El técnico municipal de salud del municipio de Quillacoyo informó en conferencia de prensa que esta ciudad pasa por una fase comunitaria en cuanto a la pandemia COVID-19. Esto ante los datos del CEDES que se registra, cuatro casos positivos y un fallecido. Nosotros actualmente nos encontramos en la fase 3 a 4 de la enfermedad, es decir, que el virus ya se encuentra en la comunidad. Estamos atravesando la contaminación, la diseminación comunitaria de la enfermedad. Una de las preocupaciones para las autoridades del municipio es que al levantar la cuarentena total se cose el riesgo de que los casos de COVID-19 puedan incrementar en el municipio. Levantar la provisión, la cuarentena, al levantar la cuarentena de esos municipios para la adquisición de insumos alimentarios, ir a cobrar a los bancos, todo eso, en dos días en el municipio de Oruro ha aumentado sus casos en más de 100%. Es decir, tomando en cuenta estos parámetros epidemiológicos, se recomendó a la población de Quillacoyo tener medidas más seguras para contener el virus. Ante esta coyuntura, el municipio dijo que se intensificarán las medidas de control en bancos y mercados a partir del día lunes, esto para evitar el contagio del COVID-19.